La banca de desarrollo juega un papel muy importante en la transición energética-climática de América Latina y particularmente CAF tiene una misión fundamental porque es un puente natural entre Europa y América Latina. Es muy destacable que entre los accionistas de CAF se incluyan países como España que están haciendo aportes adicionales de capital en este momento, pero sobre todo el diálogo entre las dos regiones basado en conocimiento con evidencia, sustento técnico, pero al mismo tiempo con un gran compromiso político de las dos regiones en buscar hacer alianzas y trabajar de la mano. La Alianza Unión Europea-América Latina puede ser un piloto de lo que debe ser la cooperación global. Son dos regiones que defienden la democracia, que defienden el libre comercio, que se pueden entender. España y América Latina hablan el mismo idioma, eso genera muchas ventajas. Y CAF es la bisagra, es lo que permite que estos dos mundos se conecten alrededor de iniciativas concretas, tangibles, que transformen la vida de las personas y sobre todo que cuenten con el financiamiento que se requiere.